Nada, vaya diablo Equipo Blue Thunders versus Ciclón Rojo El que pase menor tiempo, como quiera esa viga, se gana el punto Alpito, por favor, contadora Ok, tome el tiempo Ahora manda a Javier, el contrincante Alpito comienza, Alpito acaba Voy anotando también los decimales, aquí cuenta todo Alpito comienza, Alpito acaba Rápido, vamos, vamos Alpito comienza, Alpito comienza Así como vaya a comenzar, ella se va a comenzar Bueno, que ahí depende de cada quien más Bueno, mejor agarre posición y yo voy a pintar mejor ya posición Porque no va a perder mucho tiempo Y así, si es una chica, así comienza también ella Así, ok, para que no gaste energía Ya, ya, ya Que ven mis ojos Vuela, parece lagartija esta mujer Que le ponga el pie, que ponga el pie ella Que ponga el pie ella Eso Ok Ay, 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 Corina Segura que va a hacer esto, Corina Venita, venita Vaya, espéreme, espéreme De tiempo que esté lista ya la secretaria y todo Porque ella tiene que llevar el tiempo Y tiene que estar lista para que no gaste energía usted por gusto Chele Para que sepan Si le agarras los pies O sea, si vos consideras que puede correr peligro Y vos le agarras los pies Punto nulo Si querés que tenga oportunidad Bueno, que vos no podés ser en realidad Porque son del otro equipo contrario Así que, Pey Pey, pase usted a cuidarla mejor Porque el Chele le puede ayudar a perder el punto Entonces, Chele La cosa está así, Pey Si usted, porque por seguridad de ella Le agarra los pies antes que ella lo ponga ahí Punto nulo O sea, perdido Si usted considera que sí lo va a lograr Déjela hasta que pone el pie ahí Ok Ok Y Posición Posayona Vamos, Yeidy Seguí te puede Seguí te puede Ahí está Vamos, Corey Vamos, Yeidy Vamos, Yeidy Vamos Vamos, Yeidy Vamos, vamos Vamos, vamos Toque la vara Toque la vara Como sea, papá Como sea, papá Mira bien la rama Choco, mira bien la rama Aquí está Choco Choco Choco, no andan ni los lentes Cayo, cayo, cayo Cayo, cayo Cayo, cayo Cayo, cayo Cayo, cayo Bien, bien, bien Y no andan los lentes No andan los lentes No andan los lentes No andan los lentes Está bueno, está bueno ¿Me convence si lo hace, sí, pey? Sí No andan los palos Calmate, sí, mi baboso Ok, listo, don pai Vamos, don pai Vamos, don pai Vamos, sapito Sapo, ya lo tenés Vamos, sapito El sapo no pasa Este es el último ya Ok, ya, el último Dale, sapito Vamos, sapo ¿Cuál palo te lo puedes? Fren, ti mismo ¿Cómo lo vas a hacer, guindado? Hoy sí puedo, pues sí, también Sí, hoy sí Sapo Pero no lo vayas a tocar ¿Qué palo sentí mejor? ¿El más grueso o el más liso? Este ¿Cuál? El que se agarra más viejo Tiene que ser Este Sapo, este Marica Vaya, listo Está bien, está bien Salió a tiempo Salió a tiempo ¡Eso! Chiquita la pata de garzón Buenas Chiquita la pata de garzón Seguro lo que va a hacer, Mico Seguro lo que va a hacer, Mico Y ustedes prácticamente No pueden hacer nada por él Más que ponerse abajo Para que les caiga encima Ahí está delgado, güey Ahí está delgado, güey Vaya Está delgado, ya, Mico Por eso le di a Mico Espérenme, espérenme, espérenme Vamos a aclarar primero Mico Todos El punto de final Es la tabla de abajo Sí, claro Si Si vos Por querer llegar a esa tabla de abajo Te caes en la última Corres peligro Va, chico Me di Me di bien el riesgo Mexicana Ya está, ya está Mejor hacerlo con la mano De él Va Una chica así ¿Te preocupas por él? Mire, una chica así Que me apoye Ajá, que piensen vos Vaya Lista, Johanna Yo no quiero ver Cállense todos por favor Que él necesita concentración Ya Ok Mi amor Le dijo Ok Lo logró Ese es mi hombre Dice la mexicana Ok ¿Ya estuvieron siete O falta uno de ustedes? Ya estuvo Ya estuvo, ya ¿Falta uno? Ya ¿Quiénes comenzaron? Nosotros ¿Ustedes? Ah, sí Mi con último Entonces le damos tiempo ahí a la Siete Siete Mire, Coco Diablo Franklin Pati Machoco Y Sapo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Que oso No, están Re Hermano Para dinero Ahí Préstame la tarjeta María, por favor Qué bruto No, no Por payasión Está bueno Por payaso A María Por payaso Es una falta payasa Pero han hecho trampa Ok Veamos cómo pasa Papá Vos, hombre No creas que así va a salir Salida de ahí abajo Sí La chiclín Si le toca la chiclín Allá sí le vamos a dar eso Pero vos no Vos ocala Alpito Posiciónese Como quiere que vaya a salir Pues la pura lagartija Ahí Braseado y le ganás Chiclín Vaya, posicionate Chiclín Espera, espera, espera Ya está lista Contadora Ya Posiciónese Ok Esto estuvo bueno Hasta las mujeres participaron Creíamos que es puro hombre Iba a ser esto Pero no Ok Le vamos a dar tiempo Aquí la contadora Para que analice Para ver quién ganó Y quién perdió El puntaje final Nadie estuvo de metido Para que le trajezate roja No Ok Nos queda un juego Nada más, ¿verdad? Y es el de la bandera Ese va a estar épico Buenísimo Bueno, ya lo ganamos Aquí Aquí vamos a usar Estratégica Cámara Ya vamos a planear Estratégica Ya no dice estrategia Y no dice estrategicas Estratégica Es que Miren Es que si decimos Miren, es que la cosa Es que decimos las palabras Correctas Lo van a escuchar Eso sí, cierto O no, ya tiene lista La bandera No, pero listo Ya solo para colar Yo creo que la mona Estaba allá arriba Allá colgada Ok Estamos listos Ok Vamos a después verificar Con respecto a los tiempos Primero usted me dice Los puntajes Y después yo verifico Si me ayudó Si me ayudó El agua con gelo Para los canales A mí me ayudó Un rato Relajado me sentí Después de eso Estás más fuerte Te juro Que paso otra vez Claro, me ponían una mujer En frente Y nada No te acerqué No te acerqué No, yo a la cámara No No te acerqué No te acerqué No te acerqué No te acerqué Es que Mi hijo Nunca me había sacado Una varilla Solo una roja Escuche Su atención Por favor La Corina Todavía no se ha Recuperado el frío Pero Lucho Vaya Entonces Contadora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Me va a ir diciendo La pareja Y el tiempo De cada uno Y ahí nosotros Vamos a decir Ok, ganó el azul Ganó el rojo Y así vamos a ir Para evitar confusión Así que Está lista Permítame Permítame Vamos a desempatar No me preocupe por eso Usted no sea mentira Bye Entonces Regresamos Siguiente video